¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos en un vídeo más de WEND. Hoy os traigo una baraja mía, 100% mía, esto no lo vais a encontrar en ningún lado. Pero es que no es esto, sino algo parecido a esto, no lo voy a encontrar en ningún lado. Gracias a la encuesta y todo esto que estoy poniendo ahora en comunidades de YouTube, me dio un suscriptor la idea de que trajera Temerian Witcher, que es lo que he hecho. Hacía tiempo que no lo traía, traje hace tiempo una versión que no me gustó mucho, que no tenía sentido ni sentimiento. Entonces he querido hacer una versión con sentimiento más que con sentido, porque sentido no tiene ninguno. Ya sabéis que los brujos ahora mismo están súper nerfeados y no sirven. Cartas como Vernor Roach en una baraja con brujos es muy malo. Y los Temerian son más bien temas para Mebe más que para Foltes. Por lo tanto no tiene sentido ninguno. Entonces he hecho virguería, he hecho lo que he podido. He intentado traer esta baraja. Ah, y que no lo he dicho, esto es una manera de celebrar los 2000 suscriptores que hemos llegado la semana pasada. Y quería traer, gracias a la encuesta y tal, he querido traer una baraja diferente, una baraja mítica del canal, con el sentimiento mítico del canal que ahora lo explicaré. Y es una baraja para vosotros y para disfrutarla. No es competitiva en absoluto, es un tier 3, ya que si llega, o sea, no interesa eso. Pero si queréis pasar un rato divertido conmigo y celebrar los 2000 suscriptores, yo creo que esto es lo que toca. He intentado meter Dandelion, pero esta carta está muy nerfeada. Yo creo que deberían de ponerla en 12 recursos o algo así. Solo podéis ver, por ejemplo, Sardinilla. Sardinilla es una carta de 10 recursos que hace algo parecido, ¿no? Incluso es mejor, porque la podéis quitar en el Mulligan, la podéis sacar con lo que queráis, tenéis sinergias con arquetipos. Pero sin embargo, esta, no sé por qué vale 14 y Sardinilla 10, que hace un efecto parecido, debería valer 11, ¿no? Y básicamente a mí, yo la veo muy nerfeada esta carta, no la juega nadie. Y si no la juega nadie es por algo así. Y nada, yo lo he intentado meter, pero es que se me iba mucho de palva. El Ray Forte estaba también muy nerfeado, son 14 recursos, yo pondría 15 o 16. Pero es que está muy nerfeado también y no me ha cabido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque he intentado traer el Temerian Witches clásico, ¿no? El que tenía problemas de Mulligan, ¿no? Ese es el sentimiento que quería decir antes. Y lo tiene esta baraja. Tiene un sentimiento de dificultad de Mulligan. También tienes que complicar la vida para hacer un buen Mulligan. Se te puede atrancar las manos, puedes ganar cosas impensables. Y también puedes perder cosas impensables por el Mulligan. Pero hemos dicho, he dicho, me da igual. Voy a intentar hacerlo lo más fiel posible. Lo he intentado hacer lo más fiel posible a lo antiguo. Me da igual ganar o perder, pero lo importante es que salga algo parecido, ¿no? Ya sabéis, cartas imprescindibles, ¿no? Que son Venom Roach, tiene que entrar sí o sí, entonces lo tengo que meter. Y luego teníamos Gerard de Rivia. También tenía que entrar porque son Temerian Witches, tienen que estar los cuatro brujos. Y tenemos los cuatro brujos, que son estos tres. Estos tres están súper nerfeados. Podemos usar los otros tres, pero es que peor todavía. Esto por lo menos cicla baraja. Y entonces lo he traído. También Bess. Bess es imprescindible en esta baraja. Por lo tanto, lo teníamos que traer igual que los flanjas azules, ¿no? Eso es el sentimiento de los comandos. Tenemos doble flanja azul y estos dos. ¿Qué he hecho? Digo, voy a complicarme la vida más. Voy a intentar meter el Mulligan. Date cuenta que Venom Roach lo que hace ahora es... Juega dos cartas de tu baraja, dos primeras. Digo, voy a hacerme la complicación máxima de la vida. Hemos metido... Esto ciclamar, esto también ciclamar para Venom. He metido también sardinilla para complicar más la vida. Y he metido círculo para ir sacando la mierda, sobre todo en turno uno. Para luego tirar un Vernom Roach más claro, ¿no? Entonces el objetivo de la baraja es eso. Es intentar limpiarse la mano, tirar lo que podáis al principio y ordenarse la mano. Y finalizáis con lo que se pueda. Tenemos doble cadallero que Adweni. Lo he metido también. ¿Por qué? Porque normalmente es el objetivo de Vernom Roach. Cuando terminéis de limpiar la mano, se os queda en la baraja solo esto. Entonces, esto es otro problema más que tenéis de Mulligan. O sea, no lo queréis robar nunca. Y nada, para completar la baraja, básicamente, tenemos... Quemo Celtic para que el Fortress tenga un poco de sentido. Porque no tiene sentido ninguno. Pero con esto ya tiene algo de sentido. Hemos metido pruebas de la hierba. Que siempre lo metía últimamente también. Digo, voy a meterlo también. Ya que tenemos brujos, pues vamos a aprovecharlo. Ya sabéis que es un 6 daño por 8. No está mal. No es lo mejor del mundo, pero no está mal. Pero si lo compáis con un brujo, es mucho más valor. Son 10 puntos de valor. O sea, normalmente voy a sacar o 10 o 6 daños. Eso es el objetivo de esta carta. Lo he metido por la risa. El combo es muy importante. El 5 es innovador. ¿Por qué he metido esta carta aparte de todo lo otro? Porque aparte de que puede sacar los Horacios. Como yo digo, los puede sacar esta. Entonces se postean. Hay un combo muy importante que es tirarlo de turno 1. Entonces sacáis los comandos. Y en el turno de que vais a activar esto, sacáis un 4. Que es el probador. Entonces hacéis. Estiráis el comando. Tiráis con el 5 innovador esto en el mismo turno. Y entonces hacéis el efecto ya directo de esto. Entonces se os quedan dos comandos con órdenes. Para el próximo turno tiráis el otro comando si lo tenéis en mano. Si no, no. Entonces es un combo muy importante. Y lo he querido hacer. Porque los comandos, ya sabéis que a todo el mundo le tiene mucho miedo a que los cicléis. Y os lo matan rápido. Entonces es una manera de compensar eso. He metido un laceración. He metido un laceración. Para área. Tenemos Vernon Rush. O sea, que ponemos cosas en el lado contrario. Por lo tanto, no sale tan mal. No es la mejor carta del mundo. Podéis cambiar otra cosa. Pero yo lo he dejado por si acaso, ¿no? Si juega un Swarp, pues tenéis un poco de counter. Tenemos también el Vaca Campeona. Por Forte. Lo hemos metido por Forte. Es un 10 por 6 recursos con Forte. Y Forte lo tenemos muerto. Por lo tanto, que tenga algo de valor. Y ya para finalizar, hemos metido. Creo que solo uno. Sí. Hemos metido una carta de viento del norte. Porque necesitaba un 5. Digo, voy a meter algo de control. He metido doble brazo como ablade. Doble ablade estero. No sale muy bien. Esto es una carta básicamente para bailear al rival. Lo tiráis de turno 1. Si le seguéis algo de valor, mejor. Y si no, porque os lo maten. Os metan cadena y lo gasten todo aquí. Y por último, tenemos doble 4. Es lo que he dicho. Una baraja muy... Que necesitaba recursos por todos lados. Por eso no me entraba. Entonces he metido doble 4. Hemos metido doble caballero cintreano. Que no está mal. Porque los lacerates, los daños y tal. Esto lo podéis hacer máximo malo. Y también tenemos doble hechicera condenada. Para controlar un poco. Esto es nuestra... Básicamente nuestro control es esto. Y ves y... Tenemos bastante control. Aunque no parece que lo tenemos. Y tenemos locura. Que es lo importante. Tampoco quiero explicaros nada más. Es una baraja que los antiguos, ya lo sabréis. Que me dedicaba a limpiarme la mano. Y a intentar arreglarme la baraja. Que esto es así. Y controlar un poco con lo que tenemos. Tampoco quiero arreglarme más. Solo quiero que disfrutéis del vídeo. De los 2.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en las partidas. Vale, nos toca una Francesca. Francesca. A ver, a ver, a ver. Cómo sale el tema. Vale, vamos a ir ciclando las cosillas. Por lo menos esto fuera. Y esto también. Joder, qué mal robo, macho. Pues nada, esta primera ropa va a estar muy complicada. Hemos robado lo peor del mundo. Vamos a quitarnos los brujos, seguro. Y se puede hacer la prueba de la hierba. Y ya a partir de aquí. Es que tenemos esto también, tío. Qué mal. Qué mal, qué mal. Qué mal. Pues nada, a ver, a ver. Y vernos no lo tenemos. Vernos sería una buena opción tenerlo en mano. A ver, ¿qué podemos empezar? Es que no podemos empezar con nada. Vale. Vamos a hacer los brujos y la jugada típica o sea, ¿no? Vale. Hacemos esto para ver si pica o hace algo. Y bueno, podemos, yo qué sé, sacar algo de esto de mierda, ¿no? Sí, vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Vamos a un segundo, no hay prisa. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Aunque debí tirar hierra a lo mejor. Ahora lo pienso. Pero bueno. Ya está hecho. Si esta ronda no creo que la ganemos. Puedo tirar vacas incluso. ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, pues tenemos Geralt otra vez. Lo mismo lo tiro. Pero lo voy a tirar. Tiramos Geralt. Me lo quito de encima. Nos ponemos un punto por delante, que no está mal. Y a ver lo que hace él. Ya tengo mano de pase. También puedo tirar esto, que es un 10. Es que no está mal. Y si tiene Scorch, se lo fuerzo ya. Vamos a hacerlo. Voy a forzar un pelín más. Voy a meterle miedo en el cuerpo. Vamos a hacer Vaca Campeona. Sacamos 5 punticos. Si tiene algo malo, no llega. Tiene que tirar algo medio decente. Y ya tenemos aquí el pase para marcarlo. Tengo tres cartas que hay que hacerle Mooligan. Renew. ¿Ves cómo sí? Está bien jugado. Decir, bueno, luego lo va a usar con Francesca. Pero bueno, iba a hacer igualmente doble Renew luego. Así que le hemos gastado uno por una vaca, por 6 recursos. Y nos vamos de aquí. Aunque no tiene mucho tampoco en el cementerio. Me saca un 4. Me saca 5 puntos. Nada, hay que pasar. No tengo nada. Pasamos aquí. Hemos guardado bastante bien. Y vamos a quitar una porquería. Lo que se me quede en mano, pues me lo quedo. Lo tiro a mesa puesta. Vale, me voy a quitar. Esto. Y sardinilla la quiero luego. Me voy a quedar a esto para hacer drypass. No, para hacer drypass a esto. Vale. Ahora drypass, yo tiro esto. Madre queen. Y son 9 cartas. A ver si hay suerte y nos quitamos sardinilla y no nos entra nada malo. Ojalá. Eso puede valer. Eso puede valer. Eso no. Sardinilla va afuera si os di. Y a ver si hay suerte. Venga. Bueno, bueno, bueno. Se nos ha arreglado la mano más o menos. Vale, pues hay que empezar jugando círculo. Y ya voy a montar la albarecera. A ver si va gastando algo de control ahí. También tengo el otro explorador. Perfecto. Y también tengo esto que son 5 recursos. Yo creo que me da. O sea, tanto esto como esto con el círculo. Porque a ver si no se si me va a llegar. Yo creo que no. O esto incluso. Vale, no está mal. Vale, pues nada. Vamos a ir montando las cosillas. También puedo matar eso. Me gusta la idea. Matamos eso. No hay prisa. Luego puedo hacer incluso Celtic con él. Es que no sé por qué está sacando tanta inmunidad. Vale, vamos a ir montando esto. Si le mete inmunidad que él se lo meta. Ahí ya está. ¿Por qué no te gusta el smudger? Vale. Vale, hay que hacer ya la jugada de los franja azul comando. Lo hacemos ya. No creo que me maten los cuatro. Así como así. Por lo tanto podemos jugar esto. Y me parece que no lo hagas. Y montarlo para después. Seguimos bastantes puntos. Eso es lo bueno. Bueno, sí. Hay que hacer plagas. Porque si no me voy a quedar sin ficha. Bueno, pues me queda igualmente sin ficha. Vale. Pues nada. Esto es un cuatro puro. Por lo tanto vamos a sacar esto. A ver dónde coloca él. Es que no está sacando ficha. Por lo tanto la aceleración es un poco malo. Pues nada pasa. Yo voy a hacer esto. Estamos para hacer un buen circuit. Con lo que saque él. Con lo que sea, vamos. ¿De aquí qué nos queda? Nos quedan los cinco sextos. A esto no llego. Tiene que ser. O un cuatro o un cinco. Llega a los dos. Seguramente tiraré ahora la aceleración. Bueno, espérate. A ver lo que hace. Hacer renew. Ah, no. Ciclo, baraja. Vale, pues sí. Lo vamos a matar con... Vale. Si no hubiese hecho. Hubiese utilizado otra cosa. Bueno, no. Toca selkie. Vale, hacemos selkie ya. Me quito al Sara de encima también. Nos quitamos a Sarita de aquí. Y ya. Los dos sin líderes. Le saco... Trece puntos. Y tengo a Vernon. Y la aceleración. La aceleración va a ser un poco pobre. Pero también tengo al círculo. Vale. Es que según lo que saque haré... Haré esto o no. Por lo tanto, vamos a hacer... Vernon. Vale. Cuatro daños los ponemos aquí. Para la aceleración. Y me voy a guardar el otro Horacio. Sacamos con esto el otro Horacio. Yo creo que hemos jugado bastante bien. Dentro de lo que cabe. El otro era controlero... Así Francesca. Que hace tiempo que no es un mazo así. Vale. Vamos a hacer Horacio. Pasamos Horacín. Y la aceleración. Veinte puntos que una carta tendrá. No lo sé. Hay que verlo. Si tiene veinte puntos o no. Yo creo que no. Nada. Pues nada. GG. Nos llevamos la partida, chavalote. Nos llevamos la partidica. Ha estado... Ha estado difícil, pero... Lo hemos llevado, ¿no? GG. Toca... Morba, ¿no? Morba por Kuli o algo así se llamaba. No me acuerdo mucho del nombre. No os voy a engañar. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a arreglarnos la mano. Ya sabéis que este es el problema número uno. Nos quitamos el Horacio, Sardinilla y Horacio. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal! Vale, pues nada. Tenemos... Vamos a intentar sacarlo. Eh... Morbra. 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 Vale, pues vamos a hacer nuestro turno uno. Nos quitamos ya Sardinilla también. El problema es a los brujos, pero bueno, nos tocará después. Bueno, ahí tienen los brujitos. ¡Y tiene uno en mano! Chavalata. Muy bien, muy bien, muy bien. Mola, 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 mola. Espérate, 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 espérate. Que me estoy volviendo loco. Vale. Pues... Esto yo creo que se queda ahora guay. Hay que esperar el turno cuatro para sacar el explorador. Y poco a poco. El tío yo creo que aumentó ya un error al principio. Pero bueno. Los errores al principio no se castigan muy caros. Y nada. Nos falta jugar algo y luego ya empezamos con el rollo. Entonces vamos a jugar esto. Lo ponemos en el melee mismo. Y ya empezamos a jugar los franjas azules, ¿no? Estamos ya a 11 puntillos. Que está bastante guay. Tenemos ahí un margen bastante bueno. Sí que tenemos dos cartas menos. Porque estas no las vamos a jugar. Pero no vamos tan mal. La verdad. Vamos a salir. Ya, estira ya Leo. Ha sido potente el tío. Y ahora sí que sí. Toca el turno de los comanditos. Vamos a ciclar la baraja. Vamos a quedarnos la porquería. O sea, vamos ya casi 20 puntos. También tenemos otra jugada de bronce bastante correcta. Que la vamos a hacer, por supuesto. Pase o no. Sí, porque no me interesa. No me interesa guardarme este 4 para nada. Y... Y ya por último. Y ya por último podríamos... Por último no. No, es que va a ser la última jugada de este turno. Pues que el tío va a pasar. Si no pasa ahora, pasa después. Y si no, pues tiramos de hechicera. Pero vamos, que va a pasar seguro. Ya se lo está pensando. Vale, sea lo que sea. Vamos a hacerlo. Si tiene la aceleración mejor para él. Buena misión que tienes aquí. Lo que no sé si tirar los brujos o no. Seguramente no. Me lo voy a quitar seguro. Vamos a intentar robar a Vernon. Que es una good condition. Puedo tirar a los brujos, eh. De hecho lo vamos a tirar y me los quito de encima. Y ya vamos a ver si robamos a Vernon. Que es nuestro... Nuestra... Nuestra gran oportunidad de ganar esto. Nada, pasamos aquí. Quiero Vernon, por favor. Tengo... Tengo 5. 5 de 7. Deberíamos de robarlo. Si no lo robamos, mala suerte. Básicamente. Es un 5 de 7. 1... 2... 3... Y aquí tenemos estos dos. Si me sale Vernon, pues trufamos. Ahí lo tenemos Vernon. Perfecto. No tenemos mala mano. Y básicamente Vernon sacaríamos estos dos. 6 suertes. Si no podemos sacar esto y esto. Incluso Vernon podemos jugarlo en early. Pero Vernon va a ser para rellenar el tema de... Parece un buen laceración, ¿no? Vale. Podemos empezar... Aunque es un poco early, yo creo. Sí, yo creo que es un poco early. Vamos a hacer Celtic. Yo creo que se queda bien aquí. Tirar un brujo al aire no es muy bueno. A ver si podemos ir combando todo esto. Ya el Vanish me da igual. Yo lo que quiero a lo mejor... A lo mejor hubiese sido bueno jugar a hacer esto y luego esto. Pero bueno, vamos a intentarlo como se pueda hacer. Vale. Eso hay que matarlo sí o sí. Y le vamos a meter de hecho a Vanish. Así le podemos sacar el valor tope a este. Ojalá. Vale. Vale, podemos hacerlo. Pero tenemos que combar este y este. Que es lo que vamos a hacer. Hacemos eso. Ahora hacemos este. Vale. El problema es que aquí, contra la baraja del otro, la prueba de hierba no es muy bueno. Vale. Pues nada, no se nos queda bien. Vamos a hacer ya... Aves. También me gusta. Vamos a hacer Versa al 5. Pensando en enlaceración. Y esto es un punto más. Y nada. También tenemos la prueba de hierba. A ver. Vamos a tirar al unicornio. No se queda mal. No se queda mal. Vale. Metre cadena. Vamos a hacer esto. Se nos queda un... Bueno, no. Aquí no se nos vamos a tirar. Eso es potencia. Qué brujo. Vale. Ivernon. Me da igual qué línea. A ver. Para rellenar la aceración. Geralt está un poco muerto. Tomás. xes. Tomás сказать. Tomás, ha terminado yo. going. No está mal La prueba de las hierbas Podemos tirárselo incluso a esto Pero serían Cuatro puntos Pero es que ahora mismo No me sale bien Así sale El tío que me da un buen geral Que va a estar complicado que me lo de Va a estar muy difícil Que me dé un buen geral Pues nada Toca vaca, ¿no? Toca vaca lechera Hacemos vaca No nos queda otra Leo la ha gastado ya Por lo tanto no hay problema Leo tiene que estar aquí Aquí está Y le sacamos diez puntos Con la misma carta Lo que pasa es que yo no tengo Un juego muy, muy bueno Vale, se queda con siete puntos Bueno, podemos hacer laceración Y luego tirar aquí al cinco Yo creo que es un buen laceración Hay que guardarse geral Porque si no Vamos a perder Y ahora según lo que haga él Así haremos nosotros, ¿no? Así pues llega uno ocho Y GG Nos llevamos la partida Hemos jugado bien, tío Hemos ganado dos veces Con Dos temerian witcher, chaval GG GG Pues nada más, tío Antes de terminar Quería deciros que Muchas gracias Dos mil suscriptores ya Hace un año y medio O dos Cuando empecé No me lo tomé en serio Yo me lo tomé Con muchas ganas De hacer algo diferente De Sobre todo por mí, ¿no? Era algo por mí Que quería hacer Grabar vídeos Que siempre me había gustado Siempre he conseguido mucho YouTube Y quería probarme Siempre me ha gustado O sea, yo hago los vídeos Lo hago las cosas Porque me gusta No hago por Intentar ser famoso Ni dinero Yo todo eso Me da igual Yo lo que quiero Es sobre todo El rollo este Conocer gente Que la gente No me tome en serio Sino que Sepa que estoy ahí No sé En el mundillo de Gwen Yo sabía que Gwen Iba a ser un juego Para mí De hecho está siendo Y Pues nada Quería agradecer un montón Los dos mil suscriptores Porque Básicamente Yo estuve a punto de De dejar el juego Hace ya mucho tiempo Hace Antes del homecoming Por homecoming Un poco más tarde Estuve a punto de De abandonar Pero gracias a vosotros Básicamente Que Que sigo aquí Es que es lo que hay Así que muchas gracias Por los dos mil suscriptores Gracias por Todo el apoyo que me dais Es que sois los mejores Y este canal Siempre lo he dicho Aunque no lo creáis Se debe a vosotros Porque Sin vosotros No seguiría a día de hoy Muchas gracias a todos Si os ha gustado Dale a me gusta Cualquier cosa en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!